hola saludos a todos yo soy alberto chávez y continuamos con nuestro oligopolio el día de hoy continuamos con el señorón antes que otra cosa suceda y me imagino que es no lo sé pero supongo que es un poco perceptible estoy con una leve gripe así que si de repente escucha usted un estornudo o un ataque de tos o algo por el estilo yo voy a procurar evitarlo pero pues que más de algo se puede ir por ahí así que mis disculpas si usted ya tiene rato de estar siguiendo el canal o el blog o las dos cosas y sabrá que tengo una garganta inútil así que pues no hay más que decir al respecto cierto es una vergüenza de garganta pero ahí está me sirve de vez en cuando decía vamos a continuar con el señorón y lo primero que vamos a hacer es corregir un poquito el sombrero que nos había quedado un poco un poco un poco feo vamos pero ya la semana pasada no había tiempo para más y pues yo no quería tampoco como que causarle algún problema cerebral por estarme escuchando demasiado tiempo así que lo corregimos ahora si ahora si usted se da cuenta bueno pero no permítame espéreme el verbo pero yo pero tú pero es el pero nosotros nosotros salvadoreños tenemos mucha tendencia a echar a perder el el idioma así que disculpa si de repente se me escapa lo salvadoreño es entretenido escucharnos hablar sabe bastante entretenido es cómico pero todos tenemos un poco de de esas características que que nos hacen quienes somos étnicamente hablando claro está no me gusta del todo como hay por ahí tenías el asunto es un poquito más arriba no hay mucho más que hacer sin embargo si hay que voy a duplicar esta parte la va a ser más chiquitica la voy a despejar vertical control shift f y voy a hacer siempre un relleno radial pero le quiero cambiar un poquitito poquitito y si se da cuenta se tiene unas tonalidades un poco verdosas y es precisamente lo que lo que lo que quiero hacer esta es la parte clarita y pues que tiende a oscurecerse tremendamente al final del camino así que se va a quedar por aquí este de hecho es un poquito más oscuro poquito, poquito, poquito no, poquito no, es bastante oscurito y vamos a darle un relleno al trazo también un relleno radial por supuesto, por supuesto este mismo solo que por favor seamos decentes en el grosor del relleno si vamos a ver haciendo, sabe que al menos aquí en mi país en el salvador en esta fecha usualmente se pone fresquito hace un clima delicioso tanto así que para nosotros octubre, ojo, octubre es el mes de los vientos los vientos de octubre así se le suele llamar a la digamos a la característica de la estación eso está haciendo un calor y graciosamente anoche, no sé en su país pero anoche por aquí ¿lovió? si, 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 si y el que, ojo, que el que diga de nuevo que la cuestión del cambio climático no existe ay hombre lo voy a mandar a ser asesor de Trump lo siento lo siento lo siento si, son ofensivos, cierto perdón perdón no, no, no era digamos que del todo mi intención créamelo créamelo no, no, no no quise no quise sonar así de pesado ay hombre una recomendación no, no no entre en pánico por esto que ha pasado en Estados Unidos para comenzar pues que su es una decisión que obviamente eh tenía que tomar exclusivamente la gente de Estados Unidos no sé cierto que nos afecta a todos todos pero pero pues que dicen por ahí que un país tiene los gobernantes que se merecen y nada más no sé no, no, no sabría yo que más decirle al respecto eh pero usted no no entre en pánico quiere no se deje llevar por eso de que eh el nuevo gobernante es el anticristo y no sé qué oiga es en serio yo escuché una plática en el autobús la vez pasada y no que dice que es el anticristo hombre tampoco tampoco eh ahí está ahí está el sombrerito ay hombre nuestra nuestra gente es maravillosa definitivamente pero pero a veces se deja llevar un poco por ah por por el desazón vamos pero pero hay que trabajar con lo que se tiene cierto así que no 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 se clave tanto quiere no se preocupe más de lo que debe por favor por favor bien solo estamos ingresando insertando quiero decir un par de rellenos estos son lineales en la parte de los dientes para para que vea la la simulación de sombra no de carie sombra si si se da cuenta hay que procurar que todo sea 100% opaco para evitar eh que se trasluzca pues por ejemplo la parte del paladar que no nos interesa en lo más mínimo ok eh ahora otra cosita es que las cejas en realidad tienen que ir más alegres si ups oye no he visto Doctor Strange eh ha sido ha tenido una buena crítica eh así que muero de ganas por verla pero pero no no he podido no he podido así que espero esta semana si me sea posible ir a ver a Stephen Strange eh sin embargo sin embargo las críticas dicen vamos a empezar a hacer la parte del cuerpo ah no wait wait vamos a hacer las orejitas perdón perdón eh las críticas dicen que está muy buena pero que hay que olvidarse por completo de digamos por lo que hemos leído un poco el cómic como que hay que olvidarse un poquito de eh del cómic si si tiene pues la base eh del cómic pero no es no es exacto no no es una copia exacta del cómic como como suele pasar eh yo me 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 confieso culpable en muchas ocasiones eh soy demasiado crítico con las películas porque ay si si eso no se parece al libro eso no se parece al cómic vamos no no creo que eso es exagerado y y le repito me da culpa porque porque no se puede pedir que sea idéntico vamos es es casi tanto ilógico ¿no? siento yo eh y si yo yo he pecado de eso le digo yo me confieso culpable de repente así que prometo que esta esta película la voy a ver con un poco más de mente abierta ¿no? también para no sufrir eh desengaños y úlceras en vano porque eso también a veces pasa así que si usted ya la vio eh pues nada espero que ya la haya disfrutado ¿sí? y pues yo le comento la próxima semana que me pareció no suelo hacer spoilers que conste no soy tan tan mala leche ¿sí? de hacerle spoilers a la gente solo porque ay ya la vi ya la vi sufre no 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 soy tan 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 mala gente eh acá y este voy a convertir pero quizá no simplemente lo voy a hacer a la forma de la oreja voy a empezar a hacer el traje no había acabado la cara adiós que vergüenza eh hace poco en un en un en un en un video cortito que subí sobre la eh hice un dibujo y luego lo 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 hice digital en Gint los ajustes digitales pues quiero decir lo coloreé en Gint y todo platicamos con alguien algo muy cierto eh que no ha dejado de de no voy a decir de preocuparme porque hay otras tantas eh posibilidades otras tantas opciones eh pero si creo yo que se han dormido un poco en los arregles los desarrolladores de Gint eh hay un ah que tonto hay un montón de posibilidades como le digo esta Krita yo personalmente utilizo mucho mucho Krita eh sobre todo cuando se trata de de la creación de de cómics por ejemplo utilizo mucho 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 Krita eh esta MyTaint que también debo confesar que lo prefiero por sobre Krita a la hora de de ser eh pintura digital eh eso eso lo prefiero sobre 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 Krita siento que que maneja mucho mejor incluso la parte de la memoria es una preferencia personal no tiene absolutamente nada que ver con eh con que eso es porque es no 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 créanme que no es así así que eh platicamos con con uno de los suscriptores regionales de YouTube y es cierto ¿no? como que se han dormido un poco en los laureles eh y preocupante porque porque pues vamos que Gint ha sido siempre uno de los de los de los de los del software libre ¿no? eh que tiene que bueno en cuestiones de 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 gráficos eh siempre ha sido de los de los pues de los pilares ¿no? eh como vamos que 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 tal vez por por también por ser uno de los primeros eh softwares que que yo utilice eh en cuanto al diseño aquí en Linux eh pues no deja uno de 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 sentirse un poco preocupado ¿no? pero bueno pero bueno pero bueno ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Qué utiliza usted en su en su diario? yo no sé si usted se dedica a esto vamos pero pero si usted se dedica a esto ¿qué utiliza a diario? y si no si no se dedica a esto eh pues pero pero conoce un poco digamos de del uso de este tipo de software que es lo que más utiliza una curiosidad una curiosidad comenten comenten ahí está el blog ahí está el canal de YouTube no me deje con esta zozobra ok eh si se da cuenta no estoy más que creando trazos aislados y dándoles un eh un relleno lineal eh simplemente para dar la 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 percepción de que es una sombra ¿no? nada más nada más aquí y aquí sabe que eh yo lo comentaba en el en el video pasado estoy eh decididísimo a abrir una cuenta de Patreon ¿sí? eh pero pero la cuestión un poco más difícil de lo que yo creía eh Patreon es un lugar en donde usted si quiere eh he duplicado la orejita y la voy a pasar a otro lado eh si quiere colaborar de forma económica por supuesto lo puede hacer eh usted deposita en una digamos a través de la página página y la página se encarga de hacer llegar el dinero al propietario de la cuenta o sea en este caso pues a Mickey Mouse entiendas a mí ¿verdad? pero oiga que complicado hay que abrir una cuenta con otra página que se llama Pioneer y que además no es del todo seguro que vayan a a querer depositarme ahí el dinero porque según dicen eh la gente de Paypal eh ha bloqueado a veces a la gente que tiene cuentas con Pioneer así que eh porque todavía no se da si en cuanto se dé yo le comunico simplemente por 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 buena educación no lo voy a dejar ahí eh ya que se lo comenté eh ya le conté el chambre se lo conté completo no va a ser tan mal maleducado no contarle todo todo el asunto ¿no? eh eh pero todavía no porque pues eso está complicada la cosa oiga es increíble es increíble eh todo todo lo lo que hay que todo el problema que representa vamos eh pero bueno pero bueno en cuanto eh ahora la cuenta de Patreon yo le aviso si pues usted tiene a bien eh colaborar para que esto siga creciendo sigo sigo pues una una comunidad bonita pues nada no tiene más que darse la vuelta por la eh por la página por mi página de Patreon y pues colaborar con lo que quieran si es que quiere si es que puede y nada más pero todavía no es que en serio eh y ¿sabe por qué es eso? porque porque no soy gringo así de fácil que si fuera un que se habitara pues en Estados Unidos la cosa sería distinta pero no y no hombre no 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 ni broma oiga si parece un 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 como como de una de una religión la cual ya no me lo puedo acordar así que le vamos a hacer acá la patilla podría hacerla así así como está acá eh a base de 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 un patrón de 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 un relleno de patrón pero no eh se supone que debe tener algunas algunas diferencias no no sé ya le expliqué por qué así que no 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 ahí ahí estamos ahí está el señor ya con orejitas y todo ahora vamos a hacer el cuerpo el cuerpazo que se deja caer eh lo vamos a hacer a un base con base perdón a un rectángulo siempre así más o menos por ahí control shift c para convertirlo en trayecto esta no es nada más el el la costumbre de siempre sino que pues hay que hacerlo hay que convertirlo a trayecto para poder jugar con los nuevos porque sí que vamos a jugar con los nuevos pero usted no tiene idea por qué porque de aquí van a salir los bracitos de aquí van a salir eh las mangas de la camisa y toda la cosa así que pues por eso por eso no crea usted que es como ya este maña de convertirlo todo pues también no también jeje yo sé que así es pero pero hoy hoy en particular pues tiene una una razón de ser que no es solamente la la maña ahora sí voy a voy a crear los brazos como le dije así que selecciono estos dos de hecho voy a seleccionar estos dos porque esto lo tiene estirado eh y los traigo para acá si así como está acá eh hay una curvatura así que este en lugar de ser de esquina pues obviamente no vamos a hacer la curva si la de la curvatura respectiva eh es que porque está así acimita pues tranquilo tranquilo ya vamos a ya la vamos a mandar para atrás si no sude no sude eh esto lo vamos a hacer curva también porque esto lo vamos a hacer para acá y eh pero esto lo vamos a hacer un poquito más un poquito más un poquito más un poquito nada más ok ahora eh con con la tecla control mantengo siempre el movimiento bloqueado a un solo eje eh ya 19 minutos uy uy rapidito no sobre todo porque estaba chamberando chambeando eso de no se si en su país se llama chambre el mio si es como el cotilleo no tambio va de chambera y chambera la forma básica está casi terminada que la vamos a usar de curva también porque eso no fue un poquito lo sé porque se da cuenta hay una curva de donde digamos de dónde sale el brazo extendido o proyectado digamos hacia la parte del frente lo último que vamos a hacer es la simulación está de la camisa blanca del muchacho de esta que está acá y que pues parte prácticamente de acá en una curvatura le vamos a dar un relleno de color blanquito después le podemos el gradiente si el relleno difuminado pero de momento pues queda así vamos a eliminar este y este de acá lo vamos a pueden hacerlo por acá porque todo esto para acá me doy cuenta de que tiene trazo no necesitamos el trazo para nada pues sobre todo porque siendo que el rededor es totalmente negro pues obviamente el trazo viene como que sobrando curvo, curvo, curvo ahí bien nos vamos a quedar aquí damas y caballeros hemos avanzado un poquito más hemos avanzado un poquito más si se da cuenta ya muchachos mira a mí nos he enojado también ay no le corregí la nariz pero ya es demasiado tarde voy a guardar esto control shift s y le digo que este es el número 9 nos vemos espero yo la próxima semana y le repito pues en cuanto en cuanto tenga yo más noticias de todo lo demás que viene porque quiero que quede claro no solamente la cuestión de Patreon sino que tengo otros proyectos en mente para cuando todo esté listo pues yo le aviso por así por lo pronto pues nada muchísimas gracias por darle el seguimiento respectivo a pues a toda la serie de videos a esta este canal de YouTube a Guatemala Chávez si es la primera vez que nos visita bienvenido es usted más que bienvenido espero que le haya gustado que le esté sirviendo todo lo que ve y si es así pues considere suscribirse subo videos prácticamente todos los fines de semana no todas las semanas todas las semanas pero no siempre el mismo día y pues nada también recuerde que si quiere el archivo SVG lo puede bajar desde mi blog diseño libre eso es aguatemala2 ese 2 es en números punto blogspot punto com desde una vueltecita también me encontraron un montón de de otro tipo de archivos también de blender de gint de crita y un montón un montón así que pues nada desde una vueltecita diviértase también si me quieres seguir en las redes sociales pues las direcciones están en la descripción del video y por supuesto en el post del blog nos vemos ahora sí la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre y Gracias.